Crónica de un final anunciado es el título de la novela entre Messi y Barcelona que llega a su fin después de casi 20 años de carrera. En este vídeo vamos a repasar las últimas temporadas del 10 con el equipo y los conflictos con la dirigencia culeca incidieron en que Leo tome esta drástica decisión. Mirá, hay tres puntos que influyeron en que Messi tome la decisión de dejar el Barça y los vamos a recorrer a lo largo de todo este vídeo. Ellos son el fracaso del proyecto deportivo, la discusión con Erika Vidal, el exsecretario técnico del club y el famoso Barça Gate. Lo primero que les voy a mostrar es un recorte de una entrevista que tiene Leo Messi con el diario Sport, un diario español, allá por septiembre del año pasado. Escuchen atentamente lo que dice Messi acerca del proyecto deportivo en Barcelona. Pero lo que sí puedo decir que obviamente es que siempre dije que yo quiero estar en Barcelona todo lo que pueda y hacer toda mi carrera, que esta es mi casa, pero tampoco quiero tener un contrato largo y quedarme acá solo porque tengo un contrato. Quiero estar acá porque quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante y ver que hay un proyecto ganador. Y ver que hay un proyecto ganador. Yo quiero, como dije al principio, quiero seguir ganando cosas en el club, quiero seguir consiguiendo cosas importantes y para mí no significa nada la clave y su lado el dinero. Ya lo dije muchísimas veces que yo me muevo por otras cosas y lo más importante para mí es tener un equipo ganador. Cuando se fue a Guardiola, el club pasó de una época dorada, donde ganó 14 títulos, entre ellos dos UEFA Champions League, a tener seis entrenadores en ocho años. Y esto es lo que más llama la atención porque habla de un proceso deportivo o de un proyecto deportivo que nunca se terminó de llevar a cabo, sino que se vio interrumpido constantemente por diferentes ciclos, estrategias y técnicas de distintos entrenadores. Arrancó con Tito Villanova, Tata Martino, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Quique Setién y ahora Ronald Koeman. Desde entonces, allá por 2012, a Leo le prometieron un proyecto deportivo a la altura de su historia y la historia del club. Es que tanto Messi como el Barcelona son un mismo amorío que necesita estar todo el tiempo en la parte más alta de Europa, en la cúpula del fútbol europeo, ganando la Champions League o por lo menos compitiendo siempre hasta las últimas instancias. 2015 fue un año muy importante para Barcelona porque Bartomeu es reelecto presidente, porque Xavi tuvo su última participación en el club, ¿se acuerdan que se fue a jugar al fútbol de Qatar? Y además, ese equipo de Luis Enrique consigue el triplete, gana Liga, Copa del Rey y Champions, respectivamente con una MSN que era furor en Europa, era el gran tridente ofensivo entre Messi, Suárez y Neymar. En 2016, el Barcelona gana 3 de los 5 títulos posibles, hablamos de Liga, Copa del Rey y Supercopa de España, mientras que pierde el gran objetivo, la Champions League, en manos del Atlético del Cholo Simeone en cuartos de final. Ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿cuándo llega el famoso año que produce la debacle entre Messi, Bartomeu y Barcelona? En 2017, miren. A mi criterio y el criterio de muchas otras personas, el 2017 fue el gran punto de inflexión en el Barcelona. Ese día en que Lionel Messi sintió que algo había cambiado en la institución por primera vez, que alguien no le había respetado ese proyecto que le habían prometido, ese proyecto deportivo de seriedad y profesionalismo que Bartomeu tantas veces le dijo a Messi que le iba a cumplir. Se da la renuncia de Luis Enrique, porque el Barcelona queda eliminado otra vez en cuartos de final contra la Juventus por un global de 3 a 0. Y además se da la inesperada venta de Neymar, un muy amigo de Messi, por 222 millones de euros al Paris Saint-Germain. ¿Pudo haber hecho algo el Barcelona en esa situación? La realidad es que no. Pero sí, después se dieron infinitas oportunidades en las que Messi insistió para que se vuelva la carga por el brasileño, pero no hubo opción. Me hubiese encantado que venga Neymar, ¿no? ¿Ves que el Barça hizo todo lo posible para ficharlo? No sé, sinceramente no sé si hizo todo lo posible. No sé, sinceramente no sé si hizo todo lo posible. Podemos afirmar que en ese momento se da el primer gran disgusto para Lionel en Barcelona, que el equipo resuelve de una manera bastante particular. Sale a fichar a un jugador muy joven como Dembélé por 105 millones de euros. Jugó 74 partidos en el Barcelona, hizo 17 goles y se lesionó 8 veces. 2018 es un año lleno de sorpresas para el Barcelona y para Messi porque se da la contratación de Ernesto Valverde como nuevo técnico del club y además la transferencia más cara en la historia del conjunto culé. Hablamos de Philippe Coutinho por 160 millones de euros. El Barcelona seguía apostando por un reemplazo de Neymar que no iba a aparecer. A nivel deportivo, el Barcelona gana la Liga y la Copa del Rey, pero para los grandes equipos europeos, la vara no baja de la UEFA Champions League. Y es que el Barcelona se volvió a quedar por tercera vez consecutiva eliminada en los cuartos de final. Recordamos esa noche oscura en el Olímpico de Roma. La ida la ganan por 4 a 1 en el Camp Nou y la vuelta la pierden por 3 a 0 frente al conjunto italiano y el Barcelona se volvía a quedar sin Champions. Entonces, mal comienzo para Ernesto Valverde en Europa. Una humillación prácticamente para un club como Barcelona que no estaba preparado para perder esa serie, que fue a Roma pensando que se iba a colocar en las semifinales y que se terminó llevando una gran sorpresa, que pensamos que iba a ser únicamente un accidente que no volvería a ocurrir hasta el año siguiente. Viajemos a 2019 ahora para acordarnos de lo que fue un año que jamás vamos a olvidar. Una remontada histórica del Liverpool ante el Barça en Anfield cuando había perdido la ida 3 a 0. Hablamos de un equipo que está frío, un equipo que perdió esa solvencia que tenía en los años anteriores, esa experiencia para jugar partidos importantes. Dorín Carling es la abuela materna de 30 Alexander-Arnold que cobra rápido. ¡Oh! ¡Ahí está un río! ¡Gol! ¡Gol! ¡Liverpool! ¡Esto es de los vivos! Algo pasó, algo se desgastó en Barcelona para que le empiecen a pasar esas derrotas catastróficas como fue la de Roma y como no fue la de Liverpool. ¿De dónde quedó ese proyecto deportivo que Bartomeu le propuso a Messi? Porque es cierto que después los jugadores son los que juegan adentro de la cancha. No estaba Bartomeu en Anfield, no estaba Bartomeu contra Roma, pero sí estaba Bartomeu para tomar mejores decisiones a la hora de armar el equipo, a la hora de elegir un técnico, a la hora de formar un grupo. Porque Messi esperó mucho a Neymar. Desde el primer día que se fue Messi lo esperó Neymar, quiso contar con él, se lo hizo saber a Bartomeu. Bartomeu ilusionó más de una vez a todo el pueblo catalán. Sin embargo termina fichando a Griezmann por 120 millones de euros. El segundo pase más caro en la historia de Barcelona. Un jugador que hasta el día de hoy no se logró adaptar, que el técnico nunca lo puso en la posición que el más cómodo se sentía. Que no se pudo conectar bien con Messi, que no estableció una buena relación. ¿Qué pasó ahí? Finalmente se da la temporada 2019-2020, que fue la temporada que rebalsó el vaso. La última temporada de Leo Messi con la camiseta del Barça, perdiendo la Copa del Rey, siendo arrebatado por el Real Madrid en la liga, cuando el Barça llevaba unos cuantos puntos de ventaja. Y cuando pensábamos que eso era todo, el Barcelona pierde 8 a 2 los cuartos de final de la Champions en Lisboa frente al Bayern Múnich, con una diferencia técnica descomunal. Una diferencia entre un equipo y otro descomunal. Paliza histórica de los alemanes que quedarán al registro de todos como el último partido de Lionel Andrés Messi con la camiseta del Barça. Ahora, no es casualidad lo que pasó, porque el Barcelona ya venía anticipando en las anteriores ediciones de la Copa de Europa que no estaba preparado para luchar esas instancias. Le pasó con el Atlético Madrid, le pasó con Juventus, 3 a 0 el global con Juventus. 3 a 0. Se lo dio vuelta a la Roma, habiendo ganado 4 a 1 en el Camp Nou, y ni hablarlo de Anfield. Entonces, había avisado el Barcelona ya que no estaba siendo preparado para jugar esas instancias. Y Messi se va ahora, gracias a Dios se va en este momento, porque no puede despreciar un año más de carrera. El Barcelona no está preparado para competir en lo más alto de Europa. Ni siquiera sé si está preparado para pelear la Copa del Rey. Los invito a que se fijen en el banco de suplentes del Barcelona frente al Napoli, o el banco de suplentes del Barcelona frente al Bayern Múnich. Los invito a que lo vean. ¿Cuántos jugadores de jerarquía tenía en el banco el Barcelona? ¿Y cuántos tenía el Bayern Múnich? Si querés pelear en Europa, tenés que tener un plantel competitivo, de pe a pa. No hay otra. Y no es con comprar al jugador que mejor está en el momento, sino el que sabés que mejor va a encajar. Hay que hacer una lectura estratégica. El Barça derrochó mucho dinero en estos últimos tiempos. Dembélé, Coutinho, Coutinho, Griezmann. Tuvo que pagar 5 millones de euros más el Barcelona al Bayern Múnich porque Coutinho salió campeón de la Champions con el conjunto alemán. Además, haciéndole los últimos dos goles del 8 a 2. Lo que le pasó al Barcelona es de no creer. De todas maneras, eso no es todo. Sí es una realidad que el proyecto deportivo que acabamos de repasar juntos dejó bastante que desear desde que Guardiola mismo deja el mandato de Barcelona. Pero hay dos factores más que fueron muy importantes en esta decisión de Messi y es el cruce, primero, con Erika Vidal. Erika Vidal es el ex secretario técnico del club. El presidente Bartomeu lo destituyó hace unos meses. Y recordemos que en enero tuvo un confrontamiento con Messi muy fuerte. A Vidal le había sugerido a Bartomeu que echara a Valverde porque, según entendía él, había una mala relación entre jugadores y cuerpo técnico. Y que los jugadores, de esa manera, en sentido de protesta o huelga, estaban entrenando menos, con menos ganas y con menos carga horaria. A lo que Messi respondió lo siguiente. No sé lo que le pasó a él por la cabeza para decir eso, pero creo que yo respondí porque me sentí atacado, sentí que atacaba a los jugadores. Y ya demasiadas cosas se dicen como que del vestuario maneja todo, donde pone entrenadores, quita entrenadores, trae jugadores. Y sobre todo de mí, ¿no? Que el primero que apuntan es como que yo tengo mucho poder y tomo decisiones. Y me molestó que lo dijera una persona del club, un secretario técnico. Me pareció una locura, ¿no? Tiene que hacer ese cargo. Entonces, cuando no responde el proyecto deportivo, y además tenés este tipo de enfrentamientos con gente que trabaja en la dirigencia, con Erika Vidal, que jugó con Messi, es muy difícil sostenerte en un club cuando pasan estas cosas. Realmente es muy difícil. Es muy difícil. Hablando mal del plantel, difamando a los jugadores, Messi tuvo que salir a aclararlo en redes sociales, diciendo que por lo menos de algún nombre. Porque ¿qué clima se vive en el Barcelona cuando pasan estas cosas? ¿Qué pasa dentro del vestuario? Por último, y no por eso menos importante, vamos a hablar del Barça Gate. ¿Qué es el Barça Gate? ¿Qué pasó entre la dirigencia del club catalán y los jugadores? Para comprender mejor acerca del Barça Gate, hay que remontarnos a 2019, cuando la empresa El Triventure realiza un informe de audiencias sobre la conformidad de los seguidores del Barcelona con la gestión presidencial. Los resultados arrojan un 71% de disconformidad, e incluso peticiones para que el dirigente abandone el club. Es más, solo un 29% apoyaba la gestión de Josep María Bartomeu. A partir de ahí, el presidente ideó una estrategia para mejorar su imagen ante el mundo. Y es entonces cuando contrata a la misma organización consultora especializada en Big Data para difamar a varios jugadores del plantel en las redes sociales y además crear estados de opinión con el fin de proteger su imagen como presidente de Barcelona. Es decir, lo que hacía esta organización era crear estados en las redes sociales con el fin de proteger la reputación de Bartomeu y la junta directiva del club. Entonces, no fue solo una cuestión de proyecto deportivo lo que alejó a Messi del Barcelona, sino también que fueron otros factores, como por ejemplo el cruce que mencionábamos hace un ratito con Abidal, o lo que fue el Barça Gate. Hay un clima extraño, un clima raro, bastante polémico en Barcelona que relaciona a los jugadores con una dirigencia del club que evidentemente le importaba más su gestión que la institución en sí, que los objetivos deportivos, que la relación con sus propios jugadores. Messi no tomó en cuenta únicamente los resultados en Champions o las malas negociaciones e incorporaciones o ventas del propio equipo para finalizar su contrato con el club que lo vio nacer. Sino que fueron estos factores también los que influyeron. Es por eso que hace unos días se hablaba de que si Bartomeu dimitía, Leo Messi se podía quedar en el club, pero no hay ninguna posibilidad de eso. Leo deja Barcelona después de 20 años. Barcelona tiene un presidente que hizo todo lo posible para que Messi se vaya al club. Y no me tiembla el pulso en decir que nunca lo quiso. Siempre deseó prescindir de Messi. Bartomeu quería que su Messi fuese Neymar. Pero todo cambió cuando, como ya saben y contamos a lo largo del video, el PSG pagó la cláusula de rescisión del jugador. Y esto lo digo por buena fuente. Le prometió un proyecto deportivo y contrató seis técnicos en ocho años. Hoy Bartomeu pierde a Messi. Se le escapó Neymar y nunca lo pudo reemplazar. Nuevo técnico, Koeman, tuvo una reunión con Messi hace unos días. Leo le comentaba que se veía más afuera que adentro. Pero era palabra de técnico jugador. No era para que después Koeman vaya y lo cuente a la prensa. Entonces también arrancó con el pie izquierdo a los 3-4 días un técnico nuevo. Habían encontrado al que parecía el sucesor de Xavi, hablamos de Artur Melo, y lo dejan ir sin pena ni gloria. Y ni esta mismo le dijeron que no querían continuar con él cuando todavía le quedaban años de contrato. Y ni esta no se fue por la puerta grande del club. Y ni esta quería seguir jugando un poco más en Barcelona. Nunca pudo formar un equipo competitivo. Nunca pudo formar un equipo competitivo el Barcelona. Por lo menos desde que Luis Enrique se fue. ¿Quién es el suplente de Piqué? ¿Dónde terminaron Murillo, Jerry Mina? ¿Quién es el suplente del mismo Suárez? El Barcelona no tiene un equipo competitivo. Tiene un once inicial, elite, pero no tiene reemplazo. Y se vio con Napoli. Se vio con Bayern Múnich. No es casualidad lo que le está pasando al Barcelona. Han hecho muy mal las cosas en Barcelona en este último tiempo y Messi ya no está para regalar un año más de carrera. No está para regalar una temporada más. No sabemos cuántas le quedan, pero no está para regalar una temporada más. Sobre todo con lo que fue la última actuación. Messi necesita estar en el mejor equipo. Siempre Messi tiene que jugar en el mejor equipo porque es el mejor jugador de la actualidad y para muchos el mejor jugador de la historia. Cualquier otro jugador hubiese dejado el equipo años antes, pero Messi aguantó hasta el último round. Messi aguantó hasta el último round. Cualquier otro jugador se hubiese ido antes. ¿Quién quiere estar en un club donde no es feliz? Donde te prometen un proyecto y te dan otro. Donde te prometen una cosa y hacen otra. Donde te prometen que van a comprar a un jugador y compran a otro. Donde no hay entusiasmo. Donde falta ese fervor en el proyecto para salir a ganar todo. Hoy el Barcelona no es capaz de ganar todo. No es capaz de ganar una liga. Una Copa del Rey. Lo que pasó con el Real Madrid en este 2020 fue una vergüenza. El Barcelona arrebataron la liga. La tenía en el bolsillo ya. La tenía en el bolsillo. Y ahora estaremos expectantes ante la novedad de dónde va a jugar Lionel Messi. Si Leo se va a ir a jugar a Italia. Si se va a ir a jugar a Inglaterra, al Manchester City. O si tal vez opta por el camino de París. Y se va con su querido amigo Neymar a jugar al Paris Saint Germain. ¿Dónde va a jugar Lionel Messi? Póngalo en los comentarios. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Ahora te pido que te suscribas en el canal, que actives la campanita y que estés presente en todos los videos que se vienen a continuación. Te pido que te suscribas en el canal, actives la campanita y que estés presente en todos los videos que se vienen a continuación. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!